La propuesta que hizo el presidente Biden de cerrar la frontera en caso de que haya mucho flujo migratorio, eso se lo propuso a los republicanos, nosotros respetamos mucho esa decisión, le tenemos mucho afecto al presidente Biden, nada más que es más de lo mismo, no quieren ir al fondo, se quedan por encimita, es lo que hacen cada vez que hay elección, lamentablemente de un partido o de otro, usan el tema migratorio y el tema de las drogas.